Jim Carrey reacciona a la bofetada de Will Smith en los Oscars. Asegura que él lo metería preso. Hola, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo escuchas, definitivamente la entrega de los Oscars de este año tuvo varios momentos emocionantes y dio muchísimo de qué hablar. Y no solamente nos referimos a los premios entregados y obviamente a todos los ganadores, sino sobre todo a lo que sucedió por Will Smith. Y es que el actor hizo historia por diversos motivos. El primero, al subir al escenario para recibir su primer premio de la Academia por su trabajo en la cinta Kim Richard, con el cual se hizo acreedor a su primer Oscar. Sin embargo, este momento icónico quedó ensombrecido cuando tan solo minutos antes desató la polémica al subir al escenario, pero en esta ocasión para abofetear al actor Chris Rock, reaccionando a un comentario desagradable que hizo en contra de su esposa. Y es que por si acaso te lo perdiste, resulta que Chris en su monólogo decidió mencionar a Jada Pickensmith, esposa de Will Smith, y bromear sobre su condición de alopecia. Esto enfureció a Will, quien subió al escenario y abofeteó a Chris con todas sus fuerzas. Una vez de regreso a su asiento, le advirtió al comediante no una sino dos veces que mantuviera el nombre de su esposa lejos de su maldita boca. Como era lógico imaginarse, este incidente tan solo sirvió para generar un debate en las redes sociales y polarizar las opiniones. Will incluso salió a las redes sociales hace tan solo unas horas para disculparse con Chris Rock y con todos los presentes por su comportamiento. Bueno, pues ahora fue el actor Jim Carrey quien expresó su consternación con la película y llamó a Hollywood hipócrita por dar una ovación de pie a Will Smith después de un evento tan vergonzoso. Jim, quien dio una reciente entrevista para CBS, habló precisamente sobre lo sucedido el domingo y dijo Me asqueó la ovación de pie que recibió Hollywood, simplemente es un cobarde en masa y realmente sentí que esto es una indicación muy clara de que ya no somos un club genial. Hablando sobre la reacción que tuvo el actor Chris Rock a todo este asunto, Jim dijo Jim también dejó en claro que está permitido gritar desde la audiencia, mostrar desaprobación por lo que está sucediendo en el escenario, incluso hablar sobre esto en Twitter o en cualquier otra plataforma. Sin embargo, ni Will Smith ni ningún otro actor tiene el derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo una palabra que no me gustó. Jim Carrey por último trató también de ponerse del lado de Will Smith ante la emoción que pudo haber sentido en ese momento y dijo que todo fue resultado de la frustración que siente el actor con su vida. ¿Puedes creerlo? Al respecto dijo La bofetada salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra, le deseo lo mejor, no tengo nada en contra de Will Smith, ha hecho grandes cosas, pero esto no fue su mejor momento. Echó una sombra sobre su momento brillante de toda la noche y fue un momento bastante egoísta. Ahora sí, a mí me encantaría saber tú qué opinas al respecto. ¿Estás de acuerdo con las palabras de Jim Carrey? ¿Crees que la forma de actuar de Will Smith no fue la correcta?